La crisis de agua en nuestro valle. Marta Rosas nos lo ha señalado. Los latinos no pueden ser marginalizados en el debate sobre el agua. Y Marta Rosas nos ha dicho qué debemos hacer. Necesitamos alzar la voz. Tenemos poder e influencia para alzar la voz. Nuestra comunidad es fuerte. Nuestras voces son claras. Haz que tu voz se escuche. Cada vez que envías el texto agua al 877-877, afirmas tu postura. Los latinos nos rehusamos a ser ignorados. Eso es lo que significa enviar el texto agua al 877-877. Asumamos nuestra responsabilidad de liderar. Cada texto que tú envías afirma que los latinos nos rehusamos a ser ignorados. El agua es asunto de todos.